Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, se va usted de gira por Hispanoamérica con el grupo narco comunista de Puebla a hacer campaña como lideresa de su plataforma Sumar y no sabemos quién le paga el porte. Una vez allí pensaba hacer parada técnica en apoyo a una delincuente, la señora Kirchner, condenada por corrupción. Pero claro, de apoyar a corruptos no nos extraña, porque en España ya también lo hacen, aunque aquí directamente los indultan. Pretende expropiar los ahorros a los propietarios que tengan más de cinco viviendas, al más puro estilo Chávez, y que a su vez estos propietarios solo puedan cobrar alquileres de renta antigua, como los de antaño. ¿Con qué ley les va a expropiar las viviendas? Con la de 1954, que todavía tienen vigente. Esa no la derogan, a pesar de ser anacrónica y más vieja que el hilo negro. Abandona a los funcionarios de la inspección de trabajo, asfixiándolos cada día con más tareas, sin procurarle los medios humanos adecuados, y estos le advierten que irán a la huelga, la primera en la historia de España de este cuerpo. De eso no hay precedentes. Propone elevar los impuestos a los supermercados, a los que aplaudía durante la pandemia, obligándoles a ofrecer cestas de la compra asequibles, y en caso de no hacerlo, les prohibirá disponer de sus beneficios. Traición a los empresarios españoles, introduciendo una enmienda de Bildu a la ley de empleo, Bildu a Dalí de la negociación pacífica, otorgando sin base legal las funciones de revisión de los seres a la inspección de trabajo, a la que, como ya le he dicho, la abandona condenándola a trabajar más por menos. Después de analizar todo esto, ¿está usted actuando al servicio del interés general? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Gracias, señoría. Sí, igual que el resto del Gobierno de España. Señora Cañizares. Pues, mire, yo creo que usted más bien está actuando al servicio de su propio interés y de su agenda ideológica, al margen del interés de los españoles de toda condición. Y, mire, yo no tengo amigos que tengan más de cinco viviendas, pero es que tampoco tengo amigos que disfruten de una vivienda de 450 metros cuadrados, como usted, de la que los españoles le pagamos sus gastos con nuestros impuestos y que usted elude la obligación de informar a cuánto ascienden dichos gastos que le costeamos. Así que, señora Díaz, ¿quién querría en España tener cinco viviendas de tamaño medio susceptibles de ser expropiada, pudiendo disfrutar de una de 450 metros gratis como usted? Gracias.